Uno deja todo atrás para irse a trabajar y a cumplir en este caso con esta tarea que nos encomienda la revolución. Con total disposición accedió a dar la entrevista en medio de su compleja rutina. Le cambia la voz cuando comparte las tantísimas emociones experimentadas. Es natural. Elizabeth Fonseca Rodríguez es enfermera en el Policlínico Nº 3 René Vallejo Ortiz en la ciudad de Manzanillo. Ella, al igual que muchos otros profesionales de la salud, dejó sus huellas en la zona roja. Trabajar en una zona roja con pacientes, contactos de casos positivos, siempre uno como que teme un poquito lo que le pueda suceder. Pero bueno, como personal de enfermería y yo como enfermera al fin, uno siempre cumple con las medidas de bioseguridad cuidando nosotros en este caso como personal de salud. El miedo nunca se quita, aunque uno cumpla con las medidas de bioseguridad, ¿me entiendes? Porque verdaderamente uno cumple los protocolos establecidos, pero siempre tienes el temor de que los pacientes que estés atendiendo en este caso estén contagiados y que uno de una forma o de otra pueda... pero sí nos sentíamos muy seguros de que no teníamos por qué estar contagiados. Su experiencia es como la de tantos a quienes la pandemia les ha impuesto el reto de crecerse ante dificultades jamás imaginadas. Las páginas protagonizan a diario las páginas de una historia que quedará para siempre en la memoria del pueblo, de la humanidad. Son mujeres cubanas, de esas que no conocen imposibles. Wilan Sánchez y Daniel Velásquez, Noticias 66.